Existe en el estado un abasto del 50% de medicamentos en todas las unidades del sector salud. Así lo dio a conocer el director general de Licea, Miguel Ángel Pisa Jiménez. Puso como ejemplo las atenciones en el área oncológica, en donde no se han presentado carencia de medicinas. Afortunadamente en Aguascalientes, el día de ayer todavía me reportaron un abasto de alrededor del 50 al 60% en todas las unidades. Y en el área oncológica, pues afortunadamente no hemos tenido ninguna queja de que nosotros en el sector salud estemos teniendo déficit. Reconoció que los grandes laboratorios dejaron de fabricar muchos de los medicamentos por cubrir la demanda de vacunas contra el SARS-CoV-2. Esto propició que muchos de estos medicamentos subieran de precio, incluso se cotizaran al doble de su precio habitual. Hemos visto medicamentos que han ido hasta más de un 100%. Medicamentos que costaban un peso ahorita cuestan 100 pesos. ¿De qué área? ¿De qué tipo de enfermedad? Sobre todo son antibióticos, analgésicos, que es lo que más se usa, y de temporada, ahorita sobre todo la temporada. Pero sí ha habido incrementos muy altos y hemos batallado mucho por eso en la adquisición. Comentó que a nivel nacional, la escasez de medicamentos no se debe a la Secretaría de Salud, sino a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la instancia encargada de la compra de los medicamentos. Apuntó que la indicación del gobernador del estado ha sido clara, en el sentido de que no se debe escasear el medicamento, aunque reconoció que el abasto corresponde al gobierno federal. Generalmente el medicamento lo mandan desde la federación, y alrededor de 2 mil millones de pesos más o menos del presupuesto que nos lleva la federación, tenemos un promedio de 50, 80 millones para medicamentos. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias. 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 Gracias.